Muy buenas tardes, soy Traxium y ser bienvenidos a un capítulo más al Jerseoferon 4 con la CNT, con la Federación Anarquista Ibérica. Estamos en plena guerra civil por algún evento random. Acabamos con los monárquicos en un momento y ahora estamos ciblando la guerra civil que se está dando quizá un poco peor de lo que esperábamos, supongo que por las zonas de ríos y de montaña aquí en concreto. Toda esta sierra está siendo bastante dura de tomar, pero vamos intentándolo poco a poco, con ciertos avances, eso sí, en la zona norte, ciertas batallas que ya son más positivas y una bolsa que hemos conseguido fabricar aquí en el sur, que tenemos que ver con qué éxito se desarrolla. Así que sin más dilación, vamos a comenzar el capítulo. Aquí estamos a 83, pero estos parece que se van moviendo, supongo que a reforzar el sur. Una de las cosas que probablemente más odia del battle plan, ya que en cambio estos dos están atacando aquí a una unidad más débil y no tienen ningún prezador obvio por terreno. Al final todo esto es montaña, entiendo. Pero vamos, que tenemos con los aviones, dominamos la región aérea. Vamos a ganar aquí, perfecto. Bien, porque ahora lo tenemos muy bien para destruir a esta división. Vamos a intentar que no se acumulen demasiadas tropas aquí. Vamos a ir atacando hacia el norte también. Y esta con el tiempo debería caer. No tiene aquí... Ahí está, bajos suministros. ¡Ey! ¿Cómo? ¿Qué está pasando aquí? Que el que lideraba el ataque ha caído, probablemente. Ahí. Vale. Esto se tendrá que reforzar de algún modo. Vale, se van moviendo nuestras unidades. Vamos a dejarlas. Burgos sigue aquí, perfecto. Burgos hay que mantenerlo a cualquier costa. Y ellos han puesto su capital ahora, ¿dónde? Estoy viendo un poco las colonias españolas porque no la veo. Ahí, Javier I, de Borbón y Parma. Qué difícil lo tiene. Se ha llegado la hora de la libertad. Vale, y aquí... Con una unidad que se nos coloque aquí, deberíamos poder avanzar quizás hasta Valladolid. Imagino yo iluso. No. Ahí. Joder, pero ¿cómo podemos estar aquí en negativo, tío? Si tienen todo penalizadoras negativos ellos. Pero ya veis lo importante que son las tropas de montaña en la península, macho. Ah, me han detenido. Pero casi llegábamos a Valladolid. Hubiera estado muy bien. Aquí vosotros reforzar arriba. Se me ocurre. Y tú puedes atacar aquí también. Tú no eres necesario aquí. Vente para aquí. Claro, es que al final empiezan a reforzar esto con un frente también, que en realidad no es necesario. Vamos, suministros. Tienen todo penalizadores negativos, pero oye. Ahí aguanta. Mira, esto que está libre, amigo mío, me lo ocupas. Y así vamos entrando poco a poco en su terreno. Esto es igual. Te pones tú a atacar. A ver, tú paras aquí. Tú vas ahí y tú te memúes aquí. Y aquí les hacemos una bolsa. 94 están aquí. ¿Cuánto tarda? Dos días. Uf, demasiado tiempo. Ah, mira, aquí lo han tomado al final. Vamos aquí. Aquí es cruce de río, eh. Esto es un rollo. Mira, aquí se han guarnecido. Perfecto. Y aquí hay alguien que no está haciendo nada. Pues mira, se echas una mano a esos. Mira, si atravesamos el río con una tropa, el tajo creo que es esto, si no me equivoco. No, el tajo está más al sur, ¿verdad? Claro, el tajo ya es este aquí, va hasta Lisboa. Vale, crucemos el río. Ahí estaríamos bien. Y aquí me han detenido. Probablemente. Vale, ahí van a apoyar. Aquí sobre todo porque no quiero que se muevan. Y tú, ataca aquí. La verdad es que están tocados. Vale, 98, eso está ganado. Y esta está dando más problemas de lo que debería, de verdad. Todo penalizador es negativo si no hay forma de que le caiga la organización. Vale, aquí 95, está bien. Si pudiéramos hacer una bolsa por aquí, estaría increíble. Mira, aquí hemos llegado, perfecto. Vamos a intentarlo, eh. Vamos a dejar aquí la milicia. Con estos vamos a ir moviéndonos hacia aquí. No, tú quédate aquí. Incluso me has atacado ahí por molestarles. De aquí ellos que tienen en múltiples combates deberían caer rápido. Bueno, estos se dan de aquí, lo que parece mal. Venga, sí cae esta ya. Y con estas dos batallas deberíamos asegurar ya bastante burgos. Uy, cómo rodeemos Valladolid. ¿Cuánto tarda? Trece horas. Puede que salga bien esto, eh. Mira, 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 mira. No, van rápidamente a Valladolid. Uy, uy, uy. Aquí persiguerés. No, mierda, no quería muerte a ti. Venga, corre. Doce horas. Creo que pueden hacerlo. Vamos. Vamos. Venga, es que si les conseguimos hacer una mega bolsa aquí, estaría increíble. Vale, la idea es que lleguéis hasta aquí. Tú métete aquí. Vale, perfecto. Bien, bien, bien. Están ya atacando todos a Valladolid. Lo que pasa es que el norte se ha quedado como muy descubierto, ¿no? Pero con esta mega bolsa creo que merece la pena. A ver, gente que se esté tocando las narices. Nadie, en principio. Venga, y ahora es cuestión de que ganen estos esta batalla. Venga, esto tiene que caer ya, tío. Es que no es normal el tiempo que se están pegando. ¿Veníos vosotros aquí? No, pero esto está ganando también, vale. A ver, aquí uno que se pare. ¿Y qué ataque aquí? Igual sería más fácil entrar aquí ahora que lo estoy pensando. 88. 90, vale. Creo que vamos a poder entrar por aquí. Mira, este se ha colado aquí, de hecho. Mira, vamos a atacar aquí. Y tú ataca a este que no se me mueva. 96. Ahora es donde huye también. Vale. Bueno, aquí la bolsa yo creo que ya está hecha. Bien, han terminado, perfecto. Estos que refuerden como vean. Venga, 96. Esta es la importante que caiga. Perfecto. Ya está. Miles de bolsas. Vale, vosotros aquí, vosotros aquí mismo. ¿Cómo vamos en la guerra? Hemos perdido 21.000. Dios, 26.000. Lo veo bastante bien. Aunque tengas superioridad, eso hay que decirlo también. ¿Se han creado tropas en Madrid, no, verdad? Quizás sí. No, están en ello. Bueno, no llevamos mucho de guerra, es normal. Y con esto ya el norte es iracuruña. Debería estar bastante claro. Vale. Y ahora nada, toca presionar. Y aquí tendrían que tener un periodizador bastante fuerte, tío. Un circulamiento. Estos que se van a reforzar ahí, está bien. Vale, y en general, esto... Conflicto en África. El gobierno francés en África ha marchado sobre nuestros territorios. ¿Cómo debemos responder? Les dejamos tomarlo, ir a la guerra. Ostras, y a la guerra con la... ¿En serio me hacen esto, tío? Esta gente, ¿en serio me hacen esto, tío? ¿En serio me hacen esto, tío? Bueno... Estoy intentando buscar qué evento es. Pues nada, no vamos a ir a la guerra con ellos por esto. No, al menos ahora. Joli. ¿Qué diferencia hay entre esto y esto? Que perdemos ese centro de poder... Político. Es que no podemos ahora mismo, yo lo siento, pero... Lo recuperaremos, no os preocupéis. Y ahora liberaremos los pueblos del mundo. 93, este es el que más ha avanzado. Vale. ¿Qué está haciendo Francia, por cierto? No lo sabemos. ¿Podemos construir un radar? No quiero esto. Pero hay que reparar un montón de cosas. No quiero esto. ¿Cuánto tarda? 3.000. Vamos a darle caño. Y ahora sí tenemos algún foco, por el amor de Dios, de centrarnos en industria. Porque vamos a necesitar un montón para hacer lo que queremos hacer en esta serie. La monarquía católica, querían poner. En fin. A ver... No quiero esto. No hay nada. Mira, con esto se construyen más rápido en las estaciones de radares. Perfecto. Iba a decir, no hay nada que sea de... Ah, mira, ha caído Valladolid. Perfecto. Digo, no hay nada que sea de industria, ¿sabes? Ningún consejero que sea de industria. En sí que se construyen más rápido las industrias, que es lo que quería. ¿Cómo vamos de bajas? 27 de 77. Está bien. Mil hombres. Vale, está bien interesante esta guerra civil. Pero bueno, yo creo que ahora ya es... Ya está bastante ganado esto, claro. Venga, hay que caiga esto. Aquí se la hemos liado bastante. Y Portugal, ¿qué es, tío? No está en ninguna facción, o sea que podríamos conquistarlo tranquilamente, yo creo. Ya iremos viendo los focos poco a poco, que es al fin y al cabo el objetivo de esta serie. Y estos ya van atacando solos, ¿no? Vale, sí. Apoya ahí. Y podemos ir intentando igualmente hacer... Una bolsa. Mira, aquí 98. Estos van a caer ya. Uy, como este llega al fondo. Mira, aquí les vamos a rodear a dos ya. Perfecto. Venga, corre. Ahí está. Llegan las ayudas francesas. Perfecto. Ya que los otros franceses nos han quitado cosas. Estos al menos que nos ayuden. Ahora sí, ahora sí rodeamos aquí alguna división que estaría bien. No, por aquí no vayas. Ahí. Aquí ya está habiendo acumulación de tropas. Quizá no es lo que más me interesa tener. Y me han dado mil voluntarios los franceses, que no es moco de pavo. Hombre, estos pueden avanzar aquí, ¿no? Ahí. Pues nada, vete aquí, date una vuelta. Hasta Coluña. Si puedes, total, ¿qué más da? Igual esta nos gana la guerra, esta división. Estos, ¿qué están haciendo aquí? Bueno, que presionen un poco aquí, por lo menos. Ahora deberían tenerlo de varios frentes, ¿o no? No, vale. 92, tío, ¿en serio? Es que habría cosas que tendrían que ser como derrota automática, ¿sabéis? Vale, aquí hay que intentar perseguirles porque esta gente... Lo que va es a defender Coluña, porque se las huele. O sea, hay que intentar insistir con estos. Mira con estos, qué bien, qué bien. A ver si esta aguanta un poco su ataque hasta que lleguen estos. Que se van. ¿Cuándo llegas tú? Ahora cruzamos un poco los dedos. Bien, han llegado a tiempo, perfecto. Y este ya está llegando a la costa, perfecto. Les hemos hecho casi el doble de bajas, quizá un poco más. Aquí deben tener un puerto importante. Y bueno, salvo que hemos perdido las colonias, pues en general esto bastante bien, ¿no? Es que meternos en guerra ahora con los franceses. A saber cómo defendíamos esto, sinceramente. A mí no nos tenemos línea. Y portugueiros. Es que eran unas 10 divisiones de los portugueses. Hay a los... A los carlistas, creo. Hoy tienen defensa aquí en Coluña. Bueno. Bueno, creo que les haremos aquí una bolsa. Y estos todavía no han caído, de verdad. ¡Ay, Dios mío! Estos podrían moverse en plan otra cosa, ¿no? Y estos 96... Es que me gustaría que cayera antes esta batalla, sinceramente. No, bueno, tú no ataques, al menos. Pero tú sí, tú metes desde aquí, que tenemos que ganar eso ya. 96. Bueno, esa tiene que huir ya. Es que no tiene nada de moral. 96. Va a caer esa antes, maldita sea, tío. Bueno, al menos les hemos rodeado a dos ahí. Nos falta manpower, tío. Eso es un problema. Bueno, debería haber puesto algún ministro, quizá, de... Digo, debería haber puesto algún ministro de ganar poder político, que quizá era lo que más nos interesaba. Tú vente aquí mismo. Y esto es igual. Aquí ya caerán. Ah, ya vamos a entrar en Coluña. Hubiera estado muy bien. Vale, ahí me van a recuperar. Nada, pues sal de aquí. No nos merece la pena. Aquí había un aeropuerto. Aunque aquí nos podemos atacar y evitar que lleguen. Oviedo lo están defendiendo bien también. Mira, ahí vamos a atacar. Mira, aquí les hacemos otra bolsa en Oviedo, en principio. Esta va a caer ya. Tenemos un montón de divisiones. Ay, aquí me están atacando ellos. Qué malvados. Bueno, 97%. Está bien. Ese está ganado ya. Argelia. Ah, tenemos más unidades aquí, tío. Son franceses que han llegado, tío. Qué majos. Nada, pero ya que se queden ahí. Hombre, Argelia en realidad, su capital es de la costa. Eso es un buen principio para una guerra, tomar de la capital al enemigo. Hombre, aquí en realidad ha pasado lo mismo. Burgos lo hemos tomado en 0, lo que pasa que luego no ha habido forma. Divisiones sin asignar. ¿Cómo? Ah, estas. Hay que producir otro equipamiento. Sí, sí. Necesitamos un montón de industria. Las cosas como son. Mira tú, tómame esto. Bien, ya han tomado eso. Vamos. ¿A dónde se mueven ahora? No, hombre. Esta batalla ya no hace falta que vaya más gente. ¿Quiénes van aquí? A ver. Pues vosotros no. Vosotros veníos aquí. Que hace... Donde sois necesarios. Aquí no tiene sentido que se quede más gente. Metéis en esa batalla, por ejemplo. O aquí intentar bloquear un poco el paso a esta gente. Tutu. Y efectivamente esta guerra civil yo creo que ya está ganada, si no me ha sido el problema. Espero no perder ninguna división, porque la IA tampoco está siendo muy inteligente aquí, pero bueno. Pongo que vendrá alguien aquí, digo yo, ¿no? Aquí me pueden rodear. Y ya pasan los 100.000 hombres, perfecto. La verdad que hemos tenido mucha suerte con el evento ese de España, que no sé muy en qué ha pasado ahí. La verdad, pero bueno. Habrá que recuperar nuestros territorios con esta gente. Y veis, no han cambiado las relaciones y nos acaban de hacer algo muy gordo. Que es una especie de marcha verde, pero los llamaremos marcha azul. Bueno, ya sabéis por qué, porque son franceses. Y aquí igual. Lo que pasa es que aquí están atrincherados. Y perdemos la batalla en principio. Vale, y este es el último frente, el frente de Galicia. Que es cuestión de tiempo, imagino. Bien, ahí han caído, perfecto. Ovidio ya está en positivo. Nada. Y no había ninguna guerra. Ah, estos de aquí, ostras. Ostras, Rumanía, la que estás liando. La madre que te echó. Toma Budapest, ¿no? Es como la capital y esas cosas. Aunque estará bien en la guerra también. Qué cebadora que está liando Rumanía. Increíble. 86. Ah, todos están atacando al menos. Nada, esto aquí ya va a ser bastante más difícil hacerles alguna bolsa. Y la Guardia de Hierro Rumana ha tomado 15 estados y Hungría ha sido aleccionada. Y sigue en guerra con Austria. Claro, porque Austria era una especie de... Bueno, era el títer al fin y al cabo, ¿no? Pues a ver qué pasa con Austria. Que ya se han tomado una provincia. A los rumanos. La que está liando la Guardia de Hierro Rumana, ¿eh? Y todas las partidas, en realidad. Se hacen muy buenas partidas. Ya tenemos casi la... La estación de radio. Así podemos ver qué hacen nuestros vecinos. Que tengo curiosidad. O no, quizá no nos dé lo que estoy pensando. Pero tampoco pasa nada. Tú, 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 tú. Qué épica la música, tío. Tengo ganas de escuchar la de... Unas nuevas que han metido al Crusader Kings 2. Y unas que van a meterle a Utopía también. En el Stellaris. Paz. Perfecto. Reino Carlista de España. Liberarlo. Eh, no. Tomar todos los estados. Y ya estaría. Pues, perfecto. Sí, señor. Vale, empezamos con los focos. Vale, aquí tenemos éxito electoral, ¿vale? No ha podido ser. Pues, después... O sea, el aftermath es como la posguerra de la guerra civil. Nos pone aquí... Nada, son siete días y nos dan 200 de poder político. Lo cual nos va a venir bastante bien. Para que nos vamos a engañar. Y yo que sé, por poner las tropas en algún sitio, vamos a ponerlas en torno a Portugal. Para ponerlo en algún sitio, ya digo, aleatorio, ¿eh? Vamos a construir aquí aviones, quizá. Eh, nos faltan... Eh, fighters, vamos a poner. ¿Dónde están los fighters? Aquí. Oh, de la... De entreguerras. No me gustan nada. A ver, aquí está. Ya tenemos el foco. Y le vamos a por consolidar España. Dice, nuestro país ha resultado de un conflicto, bueno, 35 días y nos da 200 más de poder político. Y quiero poner a alguien que nos ayude a ganar poder político, precisamente. A ver. Encripción, encripción, descripción. Pero aquí estamos poniendo el que... Ah, ministro de inteligencia, no quiero eso. Eh... Teórico. Hombre, esto no... Niego que pueda venir bien, pero yo quiero a alguien... Hombre, esto no está mal. Este mal es poder político. Unidad nacional, 0-1... Ah, es que los han nerfeado, ¿no? Que este es de 0-5... Hombre, este es de 0-1. Tu, 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 tu... A ver. Mmm... Manpower, tal... No sé, no me convence, no me convence. A ver, un segundo. No, estoy buscando en mi pañuelo. No sé dónde lo he dejado aquí. Miren. Ministro de seguridad sindicalista. Que alguien que me dé poder político y algo bueno. Bah, no me interesa mucho, en verdad. A esto de la compañía telefónica nacional de España, que es telefónica que sigue existiendo a día de hoy. Estabilidad media, popularidad media... Hombre, esto lo podríamos cambiar. Y lo de los voluntarios también. Quiero algo de industria, de verdad. Algo de aire, quizá. Mira, esto puede estar bien. Es que no me convence nada, eh, de verdad. A ver, alguno tenemos que poner, ¿no? ¿Qué es esto, tío? Mira, este que es bastante regulero. Este es como de cosas internacionales, ¿no? Pues nada, vamos a dejarlo. Yo qué sé, tío. Ponme alguno de tanques, quizá. Hispano aviación, me encanta. Venga, uno de fighters, ¿por qué no? Y aquí, puertos libres. Vamos a por más destructores. Necesitaremos algún recurso. Y damos cuatro. Esto está casi... A ver, ¿y vosotros qué os pasa? ¿Por qué no os ponéis con... Con esta gente? ¡Victoria! Ganamos 200 de poder político. ¡Perfecto! Esto es porque no se asignan. Ah, porque no tiene órdenes. Pero ninguno tiene órdenes asignadas. O sea, supongo que te he dado a que te asignes al... Al frente, vamos. Ahí está. Menos mal. Aquí, upi. A ver, ¿y ahora qué recursos me faltan? Aluminio. No me hace mucha gracia. Me faltan muchas más factorías. Y me faltan bombarderos estratégicos y bombarderos tácticos. Que hay que mejorarlos, por cierto. Y aquí hay que cambiar... Esto... Y poner algo de apoyo. Una de Ingenieros. Y una de Reconocimiento, ¿qué? Venga. Y ahí ya se debería gastar, creo. Sí, ¿no? Vale, sí, ya nos piden de esto. Perfecto. El poder de... O sea, la... El hogar de nuestra gente, ¿no? ¿Podemos dejar Madrid o Barcelona? Vamos a dejar... Barcelona. Por cambiar un poco, ¿no? Porque siempre es Madrid y tal. Si a alguien le sienta mal, pues lo siento. Construcción de fuertes. De verdad, no puedo hacer nada más de industria. Teóricos no tenemos. Me hace mucha gracia. Vamos a hacer desciframiento, ¿no? Voy a ir poniendo. Puedo poner uno más. Pues... Estos son de defensa a todos. Venga, más organización. Me gusta. Y ahora estamos con Consejería de España, ¿vale? Que nos da 200 más. Y yo lo que me pregunto es... ¿Podemos hacer que a sus peli... Además, esta gente está liada con todo Pedro, ¿no? Pues a ver qué es lo que podemos invadir. Porque en realidad... Hombre. Esta gente... Molaría invadir Italia, ¿eh? Estaría muy guay. Pero vamos a dejar el ejército ahí por tenerlo en algún lado. Pero vamos, que tampoco tengo mucha intención yo de invadir a... A esta gente. Que parece, por cierto, que Rumanía se va a comer a Austria. Pero bueno, lo vamos dejando por aquí. Muchas gracias por llegar. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.